Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión estamos con los premios de campos de batalla como ustedes saben ha terminado la temporada número 7 creo y particularmente en esta temporada nos fue bien ok y de hecho nos fue super bien en los eventos individuales y en el evento de alianza no tanto pero en el evento individual wow que nos fue muy bien eh bueno vamos a comenzar antes de checar los premios en reclamar a nuestra peloncita a nuestra moon dragon como ustedes saben estuve haciendo esta arena utilizando puro 6 estrellas y 5 estrellas hasta rango 3 y logramos hacer la cantidad de 140 millones en la cuenta de chile que pueden decir ala pepe te la pasaste enfermizo o enfermo o algo la verdad es que no no fue tanto dormí mis horas normales así que realmente este cambio en las arenas fue muy bueno sobre todo para la gente que suele ir por luchadores de 6 estrellas recuerden que antes nada más se podía ir bueno podían obtenerlo 100 personas y justamente acaban hace una semana creo justamente en esta arena hizo el cambio de que ahora se extendió a las primeras 400 personas para poder obtener el el luchador destacado ok entonces si me gustó esta este nuevo cambio que hicieron y vean nada más o sea yo que no suelo ir por luchadores eh featured exclusivos logramos conseguir a la moon dragon que ojo salió baja pero porque les digo ya hay 400 posiciones que lo pueden conseguir entonces reclamamos a esta moon dragon y ahora si pasemos a lo que son los campos de batalla chavos en campos de batalla como ustedes saben eh quedamos en la posición número 3 overall o sea en el tercer lugar el primer lugar creo que quedó kurt segundo lugar el veroman y tercer lugar quedé yo eh entonces la verdad para el poco tiempo que yo le dediqué a la temporada de campos de batalla en esta temporada me fue muy bien y sobre todo porque luego ustedes van a poder comparar me imagino que cuando el kurt suba su vídeo de de la puntuación que hizo en el evento solitario no se va a comparar en nada a la puntuación que yo hice y pues bueno quedamos en en posiciones muy similares entonces eh bueno 3000 esquirlas de cristal de reliquia de 6 que me van a permitir poder abrir una nueva reliquia que vamos a abrir en el vídeo eh 12 aleaciones celestiales que bueno no nos va a alcanzar para subir a una reliquia rango 2 pero pero nos deja cerca entonces aleaciones básicas estas son muy buenas estas son las que se necesitan y es difícil conseguirlas también 100 mil tropi tokens que está bien perfecto estas aleaciones del grado 2 que la verdad no estoy tan necesitado de ellas y básicos de aleación 2 que no está tan mal entonces vamos a reclamar esto y bueno lo que les estaba yo mencionando eh que bueno hacemos una comparación del tiempo que yo le invertí al evento de eh campos de batalla eh por ejemplo vemos la puntuación de kurt que son 854 mil puntos en alianza y los míos son 543 mil o sea no se compara a la puntuación que él hizo junto con la mía y aún así quedamos en una muy buena posición eh sin meterle tanto tantas horas de de juego al 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 a la misión no entonces eh yo creo que estoy satisfecho tercer lugar nada mal no es tan fácil de conseguir eh felicidades al kurt nuevamente por haber conseguido un back to back el el top 1 que ojo chavos es complicadísimo eh y se los digo yo que lo intenté en esta en estos últimos días bueno de la última semana los dos o tres primeros días lo intenté eh lo obtuvimos un momento pero de ahí la gente juega mucho entonces es complicado poder mantenerlo sobre todo cuando hay modders hay gente que hace trampa entonces es complicado entonces eh la verdad honor a quien honor merece y bueno como evento eh de misión de alianza amigos en la misión de campos de batalla pues conseguimos el décimo lugar top 10 que damos entonces no está tan mal pudimos haberlo hecho mejor pero muchos de mis compañeros ni siquiera jugaron entonces si eh ha habido una decadencia de jugadores que juegan en general campos de batalla sobre todo esta última temporada ha habido mucha decadencia entonces eh por eso es que eh igual mi alianza se vio afectada en este aspecto no entonces eh quedamos décima posición y lo que les decía evento individual chavos ojo con esto ojito con esto yo en el evento individual vean posición 353 nos vamos a la posición individual y yo quede hice 496 mil puntos 497 mil puntos y quede en esta posición 353 la verdad amigos estoy súper satisfecho yo cuando siempre hacía esta puntuación es más o menos el rango en el que yo vengo eh haciendo puntos que son como 400 mil a 500 mil puntos por temporada eh en el evento individual siempre iba yo quedando en la posición mil uno a dos mil eh que ojo no está tan mal pero de haber brincado hasta la posición 353 wow vaya que bastante gente dejó de jugar eh bastante gente dejó de jugar no jugaron tanto como como suelen hacerlo entonces pues bienvenido bienvenidos sean estos cristales y por último tenemos la corrección en campos de batalla que son premios en general que mandó cabán a todo el mundo y creo que a todo el mundo le mandó lo mismo porque estuve viendo algunas imágenes de mis compañeros y tal cual la misma cantidad de objetos son los que recibieron entonces eh si vamos a ver cuántos cristales tenemos 110 mil ok entonces si nos da chance de reclamar una una sugerencia que yo les doy chavos eh a menos que realmente necesiten recursos de la tienda de campos de batalla no compren nada por el momento porque va a ser ajustado próximamente cabán va a ser un cambio en la tienda y posiblemente bajen precios de algunas cosas eh y agreguen más cosas que puedan comprar ok porque eso ya lo anunciaron que lo van a agregar entonces eh yo les recomendaría que en caso de que todos no lleguen al límite de 150 mil eh fichas del trofeo no lo gasten eh a menos que realmente necesiten gastar no entonces eh esa es mi recomendación para ustedes y vamos a ver cuántos ya tenemos tenemos cuatro catalizadores básicos de grado y cuatro de esto uff yo estoy tentado tentándome a a gastar un poco para que cuando complete mis incursiones ya pueda subir otro rango 5 tal vez lo haga chavos eh tal vez lo haga eh ya lo veremos ya lo veremos pero bueno ahora sí vamos a lo que es eh una pequeña apertura de lo que vamos a a poder de bueno de lo que conseguimos más que nada vamos a abrir el cristal de despertar no primero de seis estrellas vamos a ver qué clase nos dan eh la verdad no me interesa mucho ok no teníamos ninguna gema mutante no está nada mal la mayoría de mis mutantes de seis estrellas ya están despertados me serviría tal vez para el sapo eh el sapo lo tengo sin dúplica eh veamos aquí habían unos catalizadores de aleación no esos me gustaría abrirlos bueno no yo creo que los voy a guardar mejor porque realmente ahorita no tengo ningún ninguna reliquia que yo quiera subir entonces antes de abrir los cristales destacados que ustedes ya pudieron ver vamos a abrir la reliquia de seis estrellas que logramos formar chavos me gustaría a ver antes de abrirla me gustaría la verdad duplicar ya sea a gamora o a hulk buster porque porque eso incrementa prestigio entonces estoy seguro que duplicando a una de esas dos reliquias de seis que ya tengo van a incrementar mi prestigio entonces me gustaría poder duplicar a uno ellos dos ok más allá de conseguir uno nuevo me gustaría duplicar entonces vamos a ver si tenemos suerte en este cristal de reliquia de seis estrellas o sea mi tercer reliquia de seis no ya veremos vamos a ver vamos a abrirlo y vamos a ver que reliquia es la que nos toca gambito ok gambito creo que tiene unas habilidades interesantes sobre todo para uno que otro mutante entonces vamos a checar luego eh como nos podría servir por lo pronto pues bueno reliquia nueva no está mal nada mal pero les digo no puedo subir ninguna reliquia de seis porque vean me hace falta una aleación de grado tres y un aleación y una aleación de celestial de grado uno pero ojo no es una entera es la mitad nada más porque si nos vamos aquí a aleaciones nos falta poco ya para esto que lo vamos a poder conseguir perdón lo vamos a poder conseguir nos falta muy poco la verdad menos de mil fragmentos menos de 800 de hecho y para aleación vean nos falta menos del 50% entonces yo creo que próximamente lo vamos a poder conseguir y lo más seguro termine yo subiendo una reliquia de seis a rango 2 porque justamente tal cual como con los luchadores de seis estrellas las reliquias de seis estrellas van a ser el futuro entonces ahora los luchadores van a ser el futuro los de siete estrellas y pues las reliquias de seis entonces eh si por lo tanto ya que tenemos tres reliquias de seis pues vamos a enfocarnos en intentar subirlas de rango vean nos dieron a gambito perfecto y ahora si abrir los cristales destacados que no tenemos muchos porque como ustedes saben abrimos bastantes cristales destacados para poder conseguir perdón cristales normales para poder conseguir esquirlas de siete y así poder conseguir la mayor cantidad de luchadores de siete posible estos dos cristales los he comprado mediante el sello del aspirante no sé por qué se resitió y de hecho en tres días más se vuelve a resetear la compra de este cristal entonces me han salido a once mil esquirlas de seis estrellas cada uno así que pues bueno vamos a ver qué tal vamos a abrir el primero que quiero aquí me gustaría que me dieran tal vez a varón simbo o a cualquier otro destacado que realmente no sé si vaya a utilizar pero luchador nuevo no estaría mal que luchador nuevo no estaría mal destacado para que se agrega a mi colección lo tenga y en caso de que tenga que hacer alguna ascensión pues hacerla no creo que de los que más me gustaría obtener ahí sería el antman antman del futuro o shocker tal vez vamos a ver ok simbo de supremo 20 niveles más creo que ya está por 60 o por 80 vamos a ver si por 60 vamos a echarnos para atrás vamos a abrir otro y vamos a ver vamos a ver si ahorita si tenemos suerte para un cristal destacado bueno un luchador destacado que no sabe vision aunque aparentemente es muy buena nada más que la gente no lo ha utilizado mucho taskmaster nombre que horrible que horribles dos primeros cristales chavos ay 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 creo que voy a abrir uno más para ver para ver para ver para ver qué horror eh qué horror de cristales dos cristales muy malos chavos dos cristales muy malos otra que me gustaría tal vez conseguir si casi lang tiene muy buen daño se asemeja mucho a escorpión y a antorcha también al chanchito entonces antorcha no tanto pero si más a escorpión y al chanchito eh pero pues ya veremos ya veremos vamos a ver por favor algo bueno algo bueno algo bueno algo bueno ok creo que esta apertura de cristales destacados estuvo horrible amigos voy a voy a guardar un poquito más de esquirlas para para ver si luego abrimos no sé voy a voy a pensarlo muy bien porque tres cristales sin ningún destacado ay 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 eso no pinta bien vamos a ver qué más tengo para abrir que por cierto les digo tal vez tal vez vaya yo a intentar conseguir a Adam Warlock en la arena dependiendo de si me arriesgo o no porque si voy a ir voy a ir en la primera arena para intentar conseguirlo porque lo más seguro en la segunda arena después de que la gente vea el cutoff vaya a subir todavía incluso más entonces tal vez haga ese arriesgue bueno ya no tenemos nada más que abrir por el momento así que pues así estamos chavos así estamos díganme ustedes cuéntenme déjenme en los comentarios qué tales fue a ustedes en la temporada de campos de batalla desgraciadamente no hubo tengo entendido que no hubo cambio en la lista de posiciones en los campos de batalla no en las misiones individuales sino en las posiciones del circuito del gladiador como pueden ver era veamos campos de batalla era esta en la que nosotros quedamos en tercer lugar hubo una persona que ocupaba la posición 1 de celestial 5 o sea el número 11 que era una cuentita de 500 mil de potencias amigos 500 mil de potencia desgraciadamente si lo banearon tengo entendido que si lo banearon obviamente no va a recibir sus premios pero aquí es donde todavía sigo con lo mismo de siempre y lo que siempre le hemos tirado a Kabam que independientemente que tú banees a la cuenta o banees bastantes cuentas que usan mods lo que Kabam no hace es quitarlos de los leaderboards esto que es lo que ocasiona que gente que realmente debería de haber subido puestos no sube y se mantiene entonces esto independientemente si baneas o no baneas a una persona terminas jodiendo al jugador legítimo entonces esperemos y Kabam haga algo al respecto porque creas o no creas la verdad esto afecta tal vez a mí no me afectó pero puede llegarle a afectar a la persona que quedó en primer lugar de celestial 6 pudo haber conseguido premios de celestial 5 y así como ellos, como ese ejemplo que di puede haber más personas que fueron afectadas y pues es el cuento de nunca acabar así que pues esperemos hagan algo al respecto es un hecho que la verdad Kabam ya se ha puesto a trabajar en los campos de batalla ya hay menos gente que usa mods la gente que termina usando mods pues sí, te chingan, te joden el día a día porque pues al final pierdes tus marcas de primigenio pierdes tu energía, etc. pero sí los banean entonces sí los están baneando esperemos y menos gente intente usar mods, usar trampas en este modo de juego que la verdad es uno de los mejores que hay hoy en día en el juego y sobre todo porque en la temporada 8 van a mejorar mucho los premios vamos a ver cómo va a estar la gente usando mods porque pues mejores premios más demanda tal vez más gente intente usar trampas entonces vamos a ver cómo acaba todo este despapalle chavos así que pues bueno esto ha sido todo por el video espero les haya gustado ya saben que si fue así háganmelo saber dejando su like suscribirse y activar la campanita de YouTube para que les avise cada que yo suba video déjenme en los comentarios chavos si ustedes hicieron apertura de algo que consiguieron qué posición quedaron quedaron en la posición que realmente querían quedar o les fue muy mal en esta temporada o decidieron tomarse un descanso esta temporada que ya vieron que mucha gente dejó de jugar entonces déjenme en los comentarios tengo mucha curiosidad de leer sus comentarios aunque luego no responda créanme que si los leo y pues bueno ahora sí yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente video cuídense mucho bye